Pregunta súper interesante. Mi nicho no es muy popular, Frank, así que mucho me temo que sea demasiado pequeño. ¿Existe una forma de saber, antes de tirarse a la piscina y montar un negocio que no va a funcionar, si todo esto merece la pena, de alguna forma? Es una pregunta que da para mucho porque se abordan varios aspectos distintos en esta pregunta, ¿vale? Primero voy a tratar de explicarte por qué, en efecto, es mucho más fácil posicionarte en un mercado dinámico, un mercado popular. Si hay mucha demanda, significa que hay muchos actores, lo cual de por sí validamos un aspecto clave en los negocios, es que hay un mercado y que este mercado es un mercado de compradores. Si hay mucha actividad en este mercado, significa que el dinero se está moviendo, con lo cual, si piensas como un emprendedor, es siempre mucho mejor posicionarte en un mercado dinámico que en uno que está sin nadie, en uno que está por crear, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué significa posicionarte en un mercado dinámico? Significa que, como hay muchos más actores, vamos a coger el caso de un mercado online, un mercado popular, significa que hay muchos blogs que hablan de este tema, significa que si buscas darte a conocer, será mucho más fácil hacerlo porque tienes muchos sitios donde puedes hacer guest posting, por ejemplo, también muchos sitios en los que puedes llegar a un acuerdo económico con estos bloggers para que de alguna forma te prescriban y hablan de ti a sus seguidores y esto te va a permitir acelerar el crecimiento en audiencia de tu negocio. Y, obviamente, si tienes muchos actores, y esto ya valdría en todos los tipos de negocios, sean online o offline, si tienes un mercado con muchos actores, significa que puedes llegar a colaborar con muchas personas, ¿vale? Entonces, en el mundo online, de nuevo, podríamos pensar en estar trabajando con acuerdos de afiliaciones, tú podrías prescribir productos de otros, lo cual significa que tenías la capacidad de promocionar a tu audiencia más productos que únicamente los productos que tú tienes la capacidad de crear, que van a ser muy pocos. Entonces, esto por un lado, pero también, obviamente, si tú tienes un infoproducto y que lo has diseñado de forma inteligente, pues es posible que llegas a acuerdos con otros bloggers para que estos bloggers hagan la promoción de tu infoproducto a sus seguidores es mediante, obviamente, un acuerdo económico, ellos cobrarían un fee por cada venta que consiguen. Con lo cual, estas cosas, pues en efecto, te confirmo que es para mí mucho más fácil posicionarte en un mercado grande, un mercado donde hay mucha competencia, porque el crecimiento, tanto en visibilidad como en ingresos de tu negocio, va a ser más rápido, ¿vale? Para mí hay cuatro grandes mercados que deberías considerar si estás pensando vender conocimientos online. El primer mercado es todo lo que es temas de riqueza, cómo ganar más dinero, inversiones, bolsa, inmobiliaria, emprendimiento, finanzas personales, todo lo que tiene que ver con el dinero. Primer macromercado, relaciones interpersonales, la seducción, los conflictos entre personas, el crecimiento, ser padre, educar, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las relaciones que tenemos como persona. Tercer mercado, salud y bienestar. Y ahí, pues, hay un montón de cosas, deporte, dietas, salud, enfermedades, etcétera, etcétera. Y el cuarto mercado es lo que he llamado yo el mercado de la superación personal. Todo lo que tiene que ver con ser mejor persona. Entonces, puede ser a nivel mental, puede ser a nivel de la creatividad, puede ser, bueno, en muchos aspectos, pero todo lo que tiene que ver, digamos, con superar la mejor versión de ti mismo. Estos serían los cuatro grandes mercados que veo para la venta de conocimientos online, ¿vale? Entonces, la clave está, cuando entras en un mercado popular dinámico, en saber diferenciarte para poder pillar un trocito de este pastel que sería este mercado. Aunque vas a pillar miguitas en un mercado grande, estas miguitas te van a variar para ganarte la vida muy bien. Con lo cual, es cierto, para empezar, mi respuesta, que para mí es más fácil hacerlo en un mercado popular donde hay muchos actores que en un mercado más pequeño. Dicho esto, yo creo que si piensas en nichos de mercados, para mí no hay ningún nicho de mercado pequeño, pero voy a añadir algo. Sobre todo si vendes servicios o infoproductos muy caros. Y voy a tratar de argumentar lo que te estoy diciendo ahora mismo. Por ejemplo, puedes tener un blog únicamente para tus clientes, para fidelizarlos y para los pocos prospectos que a lo mejor tienes una empresa tradicional, tienes fuerza de venta que visita a posibles clientes y ellos te traen los datos de estos posibles clientes y les metes en el blog y sacas petróleo de esta actividad. Muchas empresas que venden en el sector B2B están trabajando de esta forma y pueden trabajar con un blog y conseguir nuevos clientes y aumentar lo que es lo que se suele gastar estos clientes en un periodo dado. Piensa también en ONGs o fundaciones. Si lo orientas hacia la búsqueda de patrocinadores, el mercado potencial para una fundación es muy pequeño. Son únicamente grandes empresas multinacionales normalmente que tienen presupuestos para trabajar con patrocinadores. Con lo cual, ellos necesitan un blog, necesitan una presencia online activa para vender estas prestaciones. Entonces, en ambos casos, como en el caso de la venta de servicios de empresa a empresa o la venta de patrocinadores en fundaciones y ONGs, el blog sirve a generar ventas indirectas y obviamente lo que puedes estar vendiendo aquí son servicios de varios miles de euros. Yo he vendido patrocinadores de 50.000 euros cuando estaba trabajando en la fundación. Entonces, si quieres venderte tú como animador de niños, es posible que el blog te va a ayudar a conseguir más y mejor clientes. Si tienes un blog en el que compartes lo que estás haciendo, en el que realmente eres capaz de compartir las experiencias que tienen los clientes, los niños y los padres con tus servicios, es probable que, haciéndolo bien, vas a conseguir primero más clientes. Primero en tu zona de actuación natural, que va a ser tu ciudad, pero también, dado el alcance global que puede tener un blog, también es más que probable que algunos padres te van a pedir venir a su casa para el cumple de sus hijos y te van a pagar los gastos de desplazamientos con gusto. Aunque tengas que meterte en un avión y irte a Canarias si vives en Madrid, hay familias que pueden permitirse costear estos gastos. Entonces, el blog, en este caso, sirve, de alguna forma, a reforzar tu marca personal y te garantizo que muchos negocios tradicionales que apostan por blogs se dan cuenta que hay clientes que cruzan todo el territorio para venir a verlos a ellos. En el caso, ahora que me viene en mente, es Jesús Garrido, que es pediata en Granada, tiene un blog súper potente, su marca personal se ha reforzado en el mercado y tiene clientes que vienen de Madrid y a veces hasta de Galicia para tener consulta con él en Granada. Con lo cual, esto no es una leyenda urbana, es el poder de la marca personal. Encontrarás clientes, seguramente clientes mejores, que van a querer estar contigo y no con otros. Otro caso interesante que te quiero presentar es el de mi amigo Jesús Porro. Porro, Jesús vende cursos online de trading, ¿vale? Es un mercado muy grande, está en el macro mercado de la riqueza, pero lo que vende Jesús es algo muy raro, es algo de trading en Estados Unidos. Así que su potencial de mercado en España es casi nulo, es muy, muy pequeño. Aún así, Jesús tiene la capacidad de hacer lanzamientos a cinco cifras con listas de correo de 300 personas. Son listas muy pequeñas, 300 personas es muy poca gente. ¿Cómo lo consigue? Básicamente, la palanca que utiliza Jesús es el precio de sus trading. Sus trading valen entre 1.000 y 2.000 euros. Así que la clave, en su caso, es de vender a un colectivo que tiene este poder adquisitivo o, por lo menos, que está educado para poder asumir esta inversión. En su caso, si las cosas van bien con su método de trading, pues obviamente la gente puede ganar mucho más que los 2.000 euros que están inmersiendo en el trading. Resumiendo, esta segunda idea que te doy es que, en efecto, para mí todos los nichos son monetizables, pero la clave está en tener una transacción media muy alta, porque en este caso, si te posicionas en un nicho muy pequeño, pues nunca vas a conseguir volumen, nunca vas a conseguir muchos clientes. Pero en un negocio unipersonal o en un negocio muy pequeño, yo creo que se vive mucho mejor teniendo pocos clientes que te pagan bien, en vez de tener una base de clientes muy amplia, pero de gente que te paga muy poco. Dicho esto, es un suicidio vender barato en un iso de mercado pequeño, porque si vendes barato, que además no tienes volumen, que vas a tener en mano un mal negocio. Ahí estamos de acuerdo, ¿vale? Luego me estás diciendo, ¿merece la pena montar un negocio? ¿Cómo podemos saberlo de alguna forma antes de tirarnos a la piscina? Bueno, nunca lo vas a saber. Antes de hacerlo, Se dice por ahí que ningún plan de negocio aguanta más de 5 minutos en el mercado, y es cierto, puedes prepararte durante meses, generar un montón de documentación antes de lanzarte, el viaje tan solo empieza cuando te lanzas, ¿ok? Piensa, por ejemplo, en un montón de negocios que son negocios probados que fracasan una y otra vez. Vamos a coger el caso, por ejemplo, de un bar o un restaurante que lo ubicas en la mejor zona posible de la ciudad. Aún así, si el emprendedor que monta este restaurante no tiene ni puta idea, pues la ejecución de su proyecto va a ser mala, lo cual el negocio va a cerrar. Con lo cual, para mí, cuando nos referimos a emprender, la ejecución lo es todo. La idea no vale para nada. O sea, ni deberías buscar una buena idea. Realmente lo que vale es lo que vas a hacer de esta idea y cómo lo vas a hacer tú, ¿vale? Lo más probable es que el negocio con el que te vas a quedar será seguramente bastante distinto al que has querido empezar inicialmente. Es lo que llamamos pivotar o ajustar. Básicamente, arrancas con una idea, pero luego sigues las fuerzas del mercado y cuando empiezas a tener una audiencia, si lo haces bien, trabajas bajo demanda de las peticiones de tu audiencia. Con lo cual, siguiendo lo que te piden tus seguidores, es posible que vayas remodelando tu idea y no es algo estricto fijado en el marmol que lanzas y luego, cinco años después, es la misma cosa que tienes, pero mucho más rentable. No, normalmente los negocios, la propuesta inicial ha cambiado mucho. Luego, en los negocios no hay garantías, de ninguna forma, ¿vale? Pero tampoco hay garantías cuando compras una casa, cuando decides casarte o decides ser padre. No sabes de dónde te mando si las cosas van a salir bien. Aún así, tú has tomado estas decisiones. A lo mejor has comprado una casa, estás casado y tienes hijos, ¿no? Y además, tomando estas decisiones, pues has disfrutado y has crecido como persona. Porque es el caso cuando te metes en este tipo de aventuras. Creo que estarás de acuerdo conmigo. Así que, al igual que cuando decides tener hijos, es un binario, o se hace, en este caso es uno, o no se hace, en este caso es cero, pasado un momento no se razona. No es rentable tener hijos, de ninguna forma. Te van a cambiar la vida. Esto es un hecho. Pero si quieres tener hijos, pues activas el uno y lo haces. Pues haz lo mismo con tu negocio. O te metes y das lo mejor de ti, o no te metes y puedes elegir un sueño distinto. Para mí es totalmente legítimo tomar la decisión de no emprender. No necesitas emprender para ser feliz. Y para mí, tu meta debería ser la de ser feliz. Así que, yo me realizo emprendiendo, pero esto es tan solo mi propio caso. No es una regla universal o un certamen que la gente tiene que seguir sí o sí para ser feliz. Así que, después de todo esto, ¿cómo puedo ayudarte a tomar esta decisión y a salir de este lío? Vale. Siempre y cuando confirmas que hay un potencial económico real en tu idea de negocio, yo creo que debías seguir el placer, ¿vale? El propósito del proyecto, las sonrisas que estás dibujando en la cara de la gente y las palabras de agradecimientos que estas personas te dan. Dicho de otro modo, todo salvo el dinero. Pero si ayudas a las personas, normalmente el dinero llegará solo. Así que, mi respuesta a tu pregunta sería hacerte otras preguntas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te lena más? ¿Qué te hace más feliz? ¿Cuánto dinero necesitas para vivir la vida de tus sueños? Esto por un lado sería un trabajo de introspección en el que decides no apostar por un trabajo alimenticio, pero realmente apostar por un trabajo que te lena. Acuérdate que estamos pasando casi dos tercios de nuestra vida trabajando y creo que es fundamental que dotamos de sentido esta actividad porque uno puede realmente, si alineas tus sueños, tus propósitos con tu actividad, uno puede ser tremendamente feliz trabajando todo el día, ¿vale? Luego, por otro lado, hay otras preguntas que creo que tienes que hacerte. Si quieres emprender, es fundamental que dibujas, digamos, los conturnos de este negocio, los atributos de tu negocio. Por ejemplo, ¿cómo imaginas tu negocio a cinco años? ¿Visto? ¿Cuál sería tu papel en este negocio? ¿Quieres poder viajar y que tu negocio tenga la capacidad de acompañarte? ¿Sí o no? ¿No quieres vender tu tiempo porque te da miedo estar atrapado en tu negocio como un hámster que da la rueda? ¿Sí o no? ¿Cómo de mucho te duele este tema de vender tu tiempo? ¿Ves? Las respuestas a todas estas preguntas yo creo que ya las llevas dentro, ya las tienes dentro de ti. Así que creo que te corresponde a ti aclarar tus deseos y decidir si quieres un negocio de infoproductos, un negocio en el que vas a vender conocimientos empaquetados en e-books, en cursos online y en servicios. Y en este caso quizás el precio a pagar es de reinventarte a nivel profesional porque lo que has comentado sobre el tamaño de tu mercado puede ser un empedimiento si crees que no puedes escalar en precio los trainings que puedes vender. ¿Ok? O si deseas tener un negocio más bien tradicional donde vas a vender servicios de toda la vida y vas a utilizar un blog para darte a conocer. Con lo cual, cada caso va a ser distinto. Yo entiendo que en estos momentos detrás de tu pregunta lo que hace falta es conseguir que tengas más claridad para poder seguir avanzando y tomar las decisiones adecuadas. En cualquier caso, una vez hecho este trabajo y yo creo que no necesitas más de un par de semanas para hacer este trabajo, una vez has hecho este trabajo te recomiendo empezar a realizar y a construir porque es ahí donde se activa justamente la magia.